Muy buenas a todos bienvenidos una vez más al castillo de Lord Guzman Bienvenidos al episodio 7 de Pirates of Eternity, este juego con el propio estilo Bardor Gates en un universo de piratas con criaturas un poco extrañas y con un sistema que me está molando porque parece la narración de un master y de sus... no se está capturando... y de sus... y de los pnj que participan en el juego no se ve si ahora si se captura si ahora si, ahora si, ahora si bueno, vamos a continuar la partida, vamos a jugar otro ratito, otro... no se media hora larga media hora larga, entre media hora larga y una hora, es lo que yo siempre intento jugar hay veces que se me va y juego una hora y pico y hay veces que me quedo corto pero es más o menos lo que yo intento jugar en el único en el que no puedo controlar eso es en el Final Fantasy XV como ya sabéis, que tengo que jugar el capítulo completo, entero de punta al ramo y hay veces que dura 35 minutos y hay veces que dura casi dos horas como hemos pasado con uno de los capítulos y hay veces que me pene, me ponen que coño he dicho pene? joder, ande que estoy yo también con la boca me ponen algunas fases que hay que meterse en lugares y hacer misiones que no es que se me den a mi precisamente bien sobre todo todo el tema de infiltración, de que no te vean eso también no se me da muy bien, yo soy más de ya sabre jajajajaj Así que, es lo que suele pasar, pero bueno, Pirates of Fidelity, como siempre, primera pantalla, eterna de carga, porque carga todo el mapa de golpe entero, luego las cargas son mucho más rápidas, pero la primera es, coñazo. Y bueno, creo que ya estamos entrando, pero todavía nos quedamos, aunque estábamos buscando un nuevo pilar de Adra, el Adra es como un compuesto mágico de este mundo que atrae a los dioses. Así que... Por eso te comandamos de suministro. Porque creo que tengo poca peña, ¿no? No puedo contratar a este tío. No te voy a conseguir... Tengo que conseguir cosas... Cuarenta y dos minutos. Hay que salir, ¿no? Espero que haya que salir. Si no, vamos a tener que ir por mar, pero ¿a dónde? Me sigo pensando que tenemos que buscar algo en la isla. El famoso pilar de Adra lo tenemos que buscar por aquí, en algún sitio. No puedo mover la cámara nada más. No queda para borrarme los paseos. ¿Qué tal barranco este de las narices? Pero en el barranco estuve yo la otra vez y aquí no había nada. Es que la isla la hemos explorado de arriba a abajo. No te digas que no hay nada. Aquí no hemos mirado todo Y aquí no hay nada No hay nada No hay nada No digo que no hay nada Es que no hay nada En la cascada tampoco hay nada Por sea lo que haya que investigar no es aquí Sea lo que sea Esa es la ciudad Pero ¿qué? No tenemos que empezar a mirar pues en la posada, en los alrededores, hablar con la peña O sea algo porque lo que es aquí no podemos hacer nada Pero venga, 50 minutos No hay nada Y la que hablo conmigo, ¿no? ¡Valiente cacarra! Pues yo no sé dónde estará el pirádez de Adra Vamos a seguir dibujando por aquí Por aquí no, por aquí no Aquí nos vamos Cabaña de Kouaru Un artesano Rungi ¿Puedo hablar contigo? Parece perdido en sus pensamientos Tener las ropas cuidadas y limpias Pero... Tira del frenco del extremo de su fajín Preocupado por unir los suertos muy largos Levanta la cabeza para mirarte Sus ojos cansados de improviso Te dedican una mirada intensa y vigilante ¿Sabes algo del fruto Kouiki perdido? ¿Solo eso? Me parece muy molesto para ello ¿Para quién son? ¿Sabes algo de los lagos fight que hay encerrado en la ordea? Ajá Así que eres el artesano de la ordea, vamos Me parece perfecto Compartir ganancias Entiendo No creo que le podamos sacar mucho más a este tío Lo hemos sacado poco Sí, hola Lo que necesitas, me puedo ayudar Lo que necesitas, me matancias Lo que necesitas, me es la otra Es una buena alemía Tiene un puertas tan joven Tía que no sea ¿Tú compresión de la verdad? Lo que no sé Amira El giro Lo más Lo que no solo Lo que no Esto me lleva al mismo sitio Teana Una mujer buena experimentada descansa el codo en el tambor Como si fuera lo único que la mantiene riquita Da palmada en el cuero De percusión sin hacer mayor esfuerzo con suspiro Ya ve los ojos a medida que se aproxima Buenos días, soy Lloyd Goodman Capital del Desafiante Marquea una de las cejas Hay una pregunta no pronunciada Mira del reojo hacia el muelle y asiste mirando a tu barco Se toca la frente con los dedos Y luego le da el tambor un par de palmadas juguetonas Quizás fuera una presentación ¿Sabes algo sobre el coiquí desaparecido de la tribu? Señor Fruncido hace un gesto con la mano Dirigiendo a todos los habitantes del pueblo Se encoge de hombro Luego se lleva la mano al estómago Suspira por la nariz ¿No hablas? Una profunda y arrogada cicatriz Traza un camino serpenteante en tu cuello Inclina la cabeza a un lado Y te invita a mirar más de cerca Levanta un dedo Apunta hacia la pezuña Cerca de atada a su cinturón Entonces repite varias veces El mismo gesto como se instala Y soltala la cuerda de un arco Con una rápida sucesión Sonriendo Chasquea los dedos Vale, pues voy a tocar la superficie del tambor Tocas un ritmo corto y fascinante Ella muere de sus carrillos Reflexiona antes de tocar el tambor Con su nudillo Una respuesta rápida Mientras se golpea el tambor Con más fuerza Con un ritmo más rápido Retrocede sonriéndote Tocar algo juntos Coloca una mano sobre su cadera Escéptica a medida que empiezas a crear un ritmo Termina en inclinación de cabeza Y sonríe un poco más Ella se acerca a tu colocarse a tu lado Hombro con hombro Y hace latir el tambor Lo bastante rápido Como para acompañar el compás Su respuesta rítmica Cambia de melodía Aporta complejidad Y mantiene vivo el espíritu de la originalidad Cierra los ojos y se abalancea El flujo de su movimiento Hace que parezca que el ritmo surge sin esfuerzo Pero sus brazos están constantemente borrosos En el pueblo las cabezas comienzan a balancearse Sus cejas fruncidas se relajan momentáneamente Fieramente rompe el ritmo y se retira Sacudiendo a los brazos y suspirando profundamente Inclina la cabeza y se tica con gratitud Reconocionando la mezcla del otro Vale Básicamente golpea a salvaje Y mira hacia el horizonte No tiene ningún sitio donde ir Vamos a mirar la cabaña del jefe Que aquí no habíamos ido No voy a robar la cabaña del jefe un arma Ah, bienvenido a la... Un amabagas apiñe contra los guerreros que rodean Mientras habla con ellos Suspiran los bajes y se ve Tan pronto como lo miras cara a cara Sonríe con tanta fuerza Que estira los músculos de la cara Saludos amigo Siempre un honor de recibir invitados Lord Guzmán, Capitán del Desafiante A vuestro servicio Anodina ¿Qué es Pococohara? Yo tengo experiencia con lugares antiguos que causan tormentas y ese tipo de historias Puedo echar un vistazo Un pedazo de cobre Llave de cobre de concha Muzuma Tengo una pregunta sobre Pococohara ¿Por qué Pococohara causa tormenta? ¿Por qué Pococohara causa tormenta? ¿Por qué no simplemente muda la tribu a cualquier otro lugar? ¿Por qué no simplemente muda la tribu a cualquier otro lugar? No entiendo ¿Hay algún peligro en otro lado de las tormentas? Ikira Ikira We paddle our canoes the long way around Pococohara for a reason I say Another people lived among our ancestors and built a temple in the desert Now there is only death Now that does tend to follow the Inguithins I understand But the Valiants closed their ears to my warning Un momentito que han llamado a la puerta ¿Por qué creen que era otra cosa? No hay nada importante entonces Vale pues Por cierto he venido por el lagu fight enjaulado Adiós Tenemos que ir a Pococohara que es una isla No esta isla Es otra isla Y hay que buscarla en el mapa Además es la isla culpable de que se formen las tormentas que se forman aquí Vale pues por mar Lo que no se es En que dirección esta Pococohara Y si forma tormenta La ultima vez que nos metimos en una No fue muy agradable que digamos Es la. Todo lo que hay en mi alrededor Todo lo que hay a mi alrededor Con una nubecita Un poco koala, ahí vamos, seguro que nos metemos en una tormenta de tres pares de narices. Mejor. Arribamos aquí en el santuario de Kabbalah Rejo. Voy a buscar un puerto o guardo. Aquí. Llegamos. Voy a tratar de que nunca, ¿no? 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 ¿Qué cojones nos está atacando, tío? Buena, buena, buena Mejor tienen vida, ¿eh? Joder, otra Mierda Me parece que se teletransportan o algo, ¿no? Buena, buena Vamos a por él A joke Esto no se está cansado ¡Gracias! 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 ¡No hay smoked, ¿eh? bien chicos, bien vale, ahora donde hay que ir aquí hay un nuevo disco vamos a investigarlo está cubierto de runas en Guitiana, cuidado por los dioses vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver un esqueleto, puede que tenga algo útil 7 monedas, siempre son útiles el dinero siempre es útil 4 5 5 6 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 23 24 24 25 26 27 27 27 28 28 28 29 29 30 30 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 Perfectamente fácil. El motivo se hace pronto evidente. No hay nada en el otro extremo de la cuerda. Vale. Vamos a indicar a alguien que baje. Pues creo que el que mejor rango de supervivencia tiene. Baja, baja. Tú, chaval. La superficie oscura del agua no tarda mucho en hacerse visible. El extremo de la cuerda se balancea. Justo sobre el agua. Eder ve un pedazo de arpillera. Entre el barro y la piedra. Parece que alguien ha olvidado o escondido un viejo saco y una grieta en la pared. Por desgracia el saco está muy lejos y la tela muy desgastada. Cabría la posibilidad de balancear sin cogerlo, pero un error podría ser que se enganchara la roca. Balanceate, tío, balanceate. Fracaso. Eder se mueve de un lado a otro, pero tiene problemas para conseguir el impulso. Finalmente consigue cruzar un agujero atrasado a un arco imprudente e imprudente e imprudente. Eder se acercan lo suficientemente al saco. Cógelo. Intentando alcanzar las gemas que caen. No solo consigue, sino que golpea el saco contra la pared y hace que caigan las gemas que caen. Eder vuelve a subir con la cuerda a la noche herada del desierto. Vaya mierda, tío. De verdad, vaya mierda de juego, tío. Yo todo fracaso, todo fracaso en este juego. Todo fracaso. Vaya mierda. Perdido ahí un dinero que podría haber sido muy valioso. ¿Qué cojones? Los exploradores. ¡Ah! 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 ¡Está venido! Este pobre murio aquí. Este pobre infelio abandonaron aquí. 2 5 8 8 10 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 ¡Oh, my God! ¡Hostia! ¡Maya bicho! ¿Attack? ¿En serio? ¿Vamos a atacar a esta mala bestia parda? ¡Oh, my God! ¡Y defensa 43! Este tío no le vamos a hacer daño en la vida ¡Oh, my God! 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 Bueno, ya está herido, ya está herido Parece que no, pero... ¡Joder! ¡Qué patona me acaba de arrear, tío! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uf! ¡Estos estamos matando a pellequinos, tío! ¡Pero no! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Que me ha dejado caos ya! ¡Oh, my God! ¡Qué hostia me acaba de arrear, loco! ¡Pero ya está gravemente herido! ¡Yo creo que ya le quedamos! ¡Toma, patada! ¡Venga! ¡Dios! ¡Deja el mío en paz! ¡Déjalo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, carajo! ¡Otra vez! ¡Esto nos queda el mago y el...! ¡Está medio muerto! ¿Que me queda el mago? ¡No, no, 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 no! Total party kill, totalmente, vamos. Maravistia parda, ¿no, loco? Esto no me lo esperaba yo. Of course. Me han pegado una paliza de tal... Joder, dragones. Yo, eh... 200, venga, va. Ah, son serpientes del desierto, nada más. Nada más. Yo, el mío... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! You be right, Scrooge. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Vale. Joder, haz una bola de fuego lo tu puedas, tío. Podría haber, espera que nos moviéramos de aquí, o algo. Madre, que te parió. ¡¿Y tú!? Madre, que te parió? Realmente. Tu, ¿qué es teo? Llega. ¿Y tú, qué es tiú? ¡Donde? ¡Pollí! Seis vas mí, Mikeše ¡Nos, Ardón! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es! ¡Así o sí! ¡Mierda, tío! ¡Ahora! ¡Va por él! 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 Bien, subiendo de nivel, ¿no? ¿O qué? Bueno, alguien ha subido de nivel, el elfo. Explosivos. Metafísica. Vale, subiendo de nivel. Yo creo que esto es por aquí, ¿no? Hay que rodear esto. Aquí está el gigantón. La mala bestia parda. Si esto es lo que vimos antes. Pues aquí lo voy a guardar porque ya sabemos que ese gigante pega unas hojas como... Sí. ¡Apreta! ¡Inside! Si esto es lo que haces, ¿no? No. 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 ¡Ataque perro! ¡Atac! ¡Ataque perro! ¡Ataque perro! ¡No es muy útil! ¡Ataque perro! jajajajaja eso es que usa los poderes mierda no venga que ya esta medio muerto no 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 bien bien había que aprender a usar simplemente las habilidades de nuestro personaje vale lord guzman sube de nivel pues po 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 hmm mecánica hay religión señal gloriosa vale tu subes de nivel no vale pues metafísica y sigilo que vamos a poner titiritera y ahora te toca a ti subir de nivel vale pues tu vas a subir percepción y atletismo no no vale ahora si podemos intentar volver al pozo o ganado nivel a ver si podemos volver al pozo aquel que intentamos coger las gemas y todo el rollo y fracasamos estrepitosamente ahora que tenemos el camino despejado el pozo estaba por aqui aqui esta el cabronazo del pozo vale vamos a continuar vale vamos a indicar que alguien baje por la cuerda no puede ser tu solo aqui ok esta demasiado lejos no te va a tocar a ti balanceate fracaso coge el saco coge el saco este tiene éxito parcial este tiene bastante destreza conseguido 5 de acuabalina y 6 de granate tenia que haber metido al elfo anterior el elfo es bastante mas habilidoso peri coge el pasajero coge el loco yale Vale La pátina sobre la entrada está desgastada con el paso del tiempo y el uso A pesar de su detenido, la puerta de cobre es tan pesada y densa como una caja fuerte La gravedad sujeta firmemente una loza contra la piedra Vamos a venir a la puerta con mucho cuidado A preciosas viejas marcas en forma de dedo que sugieren que los titanes en Wittiano Una vez poseyeron la fuerza para levantar la puerta Difícil distinguirse que una vez hubo algún mecanismo para controlar la apertura y el cierre de la mesa La llave de cobre de concha en Musuma Encuentra el agujero en la roca circundante con el mismo patrón espiral de la concha que la llave que obtuviste en Tikawa También observa cuatro marcas de ilusión en la base de la puerta Seguramente por el uso de una palanca para abrirla El daño que muestra la piedra parece reciente Alguien la ha forzado Vamos a usar la llave Después de limpiar algo la arena que bloquea el agujero La concha de Musuma encaja perfectamente Has perdido un objeto, sí Gira de la concha a la derecha la resistencia que haya rápidamente ceda el sonido de los engranajes girando tras la roca La puerta sube lentamente La apertura de la puerta libera una brisa de aire enrarecido y algo más Un sentimiento que emana de la profunda oscuridad que hace que se te pongan los vellos de punta I'll take care ¿Qué voy a hacer con ti? Yo todavía no, hasta que no lo tengamos Tómate las cosas con calma No sabemos lo que vamos a encontrar aquí I'll head I should rest and tend to my wounds Furs never have gotten it, am I not fur? I should rest Well, that could have gotten better A quick rest would help, if you don't mind We have to rest, dudes para recuperar mis conjuros ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Suscríbete! La cara abajo. en serio carne valiente mierda cuidado chicos no sabemos que cojones vamos a encontrar ahí un pilar de adra no vamos por buen camino mierda otro puto escarabajo de esto no 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 bien chicos bien chapa desactivada que es esto tío donde vamos el pilar de adra lo hemos encontrado es aquí amigos es el puto pilar de adra vamos a tener que terminar el gameplay ya mismo vamos a ver si por lo menos llegamos al final de este de de esta mazmorra y si no pues no 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 se van matando los unos a los otros habilidad mecánica demasiado baja vamos a ayudarle ¿Qué coño me está atacando, tío? ¿Me lo has condido? Buena, buena Vale, 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 vale Si nadie moleste el agua esa Joder, tío, vaya tera, tío ¡Qué temido por todas partes! Nada que merezca la pena, al menos Uf, arañas Joder ¡Cuidado por todas partes! ¡Ah! ¡Cuidado por todas partes! ¡Cuidado por todas partes! unidad eso es ahora tenemos un problema y es que no sé exactamente qué más tenemos que hacer por aquí bien hecho no hay nos has abierto un camino oh my god jaja si señor, eres el puto amo chaval que hemos pillado, que hemos pillado hemos pillado tengo muchas cosas, voy a tener que empezar a vender eh que hemos pillado, un casco sombrerito te pega a ti tío anda que no, con parche en el ojo y todo ah ahora es poco bono esto que es tío catorce, veinte la mía hace quince veintidós y la de este colega diecisiete veinticuatro no, no es para quejarse no no todos los días se encuentra un tesoro pero pero se ve que por aquí no hay nada más una vieja llave de cobre no sé por qué pero me da que esta vieja llave de cobre tiene un lugar que abre perfectamente oh oh vaya full, yo pensaba que si me acaba de dar un palo como ostras, esto es grande es grande un guerrero un hechicero eskenato una túnica de calidad es interesante siempre pero no dura media ocho bueno dos oh vamos la ostras, yo Hostia, ¿tú quién ate, tío? Joder, venga, vamos, venga Vamos a matar por lo menos al jefe Vale ¿En serio? Hostia, que lo hemos logrado Bueno, ha sido fácil, ¿eh? Y yo creo que con este combate vamos a poner el punto y final al capítulo de hoy Que ha sido chungo En el siguiente terminaremos de investigar el lugar en el que nos encontramos En el siguiente terminaremos de investigar el lugar en el que estamos Y veremos qué más podemos hacer por aquí Por eso ya será en el siguiente episodio Yo creo que con esto podemos poner el punto y final Porque ya llevábamos una hora y algo Así que seguimos en el siguiente Que para una vez que encuentro una dungeon, pues me estaba emocionando Pero mejor dejarlo aquí Porque ya llevamos mucho tiempo Así que nos vemos en el próximo capítulo Si os gusta hacérmelo ver Y nos vemos en el siguiente Que sin mis cálculos no se equivocan Ya será el 8 Así que hasta la próxima Chao